Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Querido Juan, acá estamos. Acá estamos en 3 de febrero para, de alguna manera, acompañar, tal como hicimos hace dos años, y ratificar nuestro compromiso con los vecinos de 3 de febrero. Acá estamos para contarle a las pymes de 3 de febrero que somos aquellos que, a pesar de la pandemia y del fracaso que traíamos como economía y como país, pudimos bajar el 25% el impuesto a las ganancias a las pymes. Acá estamos los que, a pesar de una oposición que se dedicó sistemáticamente a tratar de construir la idea de fracaso de este gobierno, pudimos solamente en 3 de febrero a pymes y comercios asistir en 2.500 millones de pesos en ATP, en REPRO, en crédito, cuando la pandemia reciaba. Acá estamos los que, de alguna manera u otra, a pesar de no tener la responsabilidad de gobierno a 35.000 vecinos de 3 de febrero que son monotributistas, le bajamos el monotributo. Acá estamos los que, a pesar de no tener la tarea de gobierno en el día a día de 3 de febrero, estamos haciendo y poniendo en marcha obras como las 500 viviendas del PROCREAR en Martín Coronado, el túnel de la Avenida América que ya está para licitar y muchas otras que tienen que ver con darle al vecino y vecina de 3 de febrero calidad de vida. Acá estamos los que, como decía Victoria, le bajamos el impuesto a las ganancias a 15.000 trabajadores y trabajadoras de 3 de febrero. Acá estamos los que, después de 4 años de abandono, y vaya si lo sintieron los vecinos de 3 de febrero, estamos invirtiendo más de 2.000 millones de pesos en extender la red de agua y cloacas para los vecinos y vecinas de 3 de febrero. Acá estamos, en definitiva, a pesar de lo que dicen los que gobernamos para todos y con todos. Porque, en definitiva, podría seguir enumerando en patrulleros, en personal de seguridad, 1290, en duplicación de las camas del Bocalandro para terapia intensiva, y podría seguir una larga lista del esfuerzo y el trabajo que Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y Parlamento hicieron para la Argentina y para 3 de febrero, sin mirar si el que gobernaba acá era de un color político u otro. A pesar de que muchas veces los que tienen otro color político buscaron que el Gobierno no tuviera la capacidad de respuesta y el poder dar soluciones. Y me consta en ese sentido, Juan, tu trabajo, el de Jimena, el de todo el equipo de 3 de febrero, para sin miramientos respecto del color político, seguir buscando soluciones para los vecinos de 3 de febrero. Y digo esto porque acá estamos no para respaldarte, tenés espalda de sobra, estamos para acompañarte en el camino que permita devolver a los vecinos de 3 de febrero un gobierno que trabaje codo a codo con la Nación y con la provincia, y no que especule. Y creo que en ese sentido es muy importante que entendamos el contexto nacional en el que vamos a las urnas. Recién Daniel y Victoria nos contaban cuál es el desafío, cuál es el puñado de sueños con el que van al Congreso a partir del 10 de diciembre. Y me gustaría aprovechar que acá hay trabajadores y pymes que hay dirigentes políticos pero también dirigentes sociales y deportistas, la comunidad toda de 3 de febrero para contarles qué se vota en septiembre y en noviembre. Porque desgraciadamente vemos un permanente intento por desviar la atención de qué se vota dentro de 3 semanas. Se votan diputados y diputadas que definen el presupuesto. Los que entran por nuestra lista creen en el aumento de la inversión pública porque sólo este año con inversión pública generamos 240.000 nuevos cascos amarillos, nuevos trabajadores de la construcción. Los que van en la otra lista creen en el Estado todo que ajusta. Los que van en nuestra lista son los que creen que las tarifas de luz y de gas no pueden aumentar más que los salarios. Los que van en la otra lista son los que creen que es importante la rentabilidad de las empresas y aumentaron entre 1.300 y 2.000% la boleta de luz y de gas. los que van en nuestra lista los que vamos en esta lista los que acá estamos somos los que creemos en el Estado que protege a nuestros jubilados con un índice de movilidad y con un sistema de medicamentos gratuitos como el que hoy tiene PAMI. Los que van en la otra lista son los que construyeron el ajuste que significó que miles y miles de jubilados argentinos tuvieran que mendigar en su familia o pedir crédito para poder pagar un remedio la factura de luz o la factura de gas. Se vota en definitiva si construimos un Estado que promueve la inversión y el trabajo o si seguimos en una lógica que construyeron en 4 años de especulación y timba financiera. Los que vamos en esta lista somos los que creemos en nuestras pymes en el trabajo y en la producción. Los que van en la otra lista como bien dijo Victoria son los que provocaron la quiebra de más de 34.000 pymes en la Argentina y expulsaron sin pandemia del mercado de trabajo a miles y miles de trabajadores. Y en todo caso te aconsejaban que te pusieras a fabricar cerveza artesanal porque no se les ocurría otra cosa. Los que vamos en esta lista somos en definitiva los que elegimos cumplir nuestras obligaciones pero entendiendo que nuestra principal obligación es con los que están acá con los que trabajan con los que producen. Somos los que nos animamos en este presupuesto a bajar por la renegociación de deuda las obligaciones de pago de deuda a terceros a extranjeros para poner la plata en inversión pública en hospitales en rutas en escuelas en viviendas que se habían dejado de hacer en la Argentina. Acá estamos los que creemos que la Argentina es el país de la movilidad social ascendente los que creemos en la educación pública como un lugar de calidad y no como un lugar en el que se cae. Acá estamos los que creemos en definitiva que la Argentina debe ser un lugar de progreso para todos y no el lugar donde los amigos de la vida y muy poquitos ganan plata acá y se la llevan afuera. Acá estamos los que apoyamos los sueños y las esperanzas de los argentinos. Sabemos que la pandemia nos frenó el camino que nos comprometimos a construir en el 19. sabemos que hay deudas que tenemos que pagar y necesitamos que nos ayuden con el voto con el acompañamiento con la militancia a tener las herramientas para pagar esa deuda. Queremos en definitiva construir una mayoría que le dé la potencia al gobierno de gobernar para todos. por eso venimos sin vergüenza por lo hecho a pesar de la pandemia con la frente alta por habernos puesto con el corazón y con el cuerpo al lado de los argentinos que sufrían pero con la convicción de saber que todavía falta mucho y que Argentina puede ser ese gran país que anhelamos todos. Acá estamos pretendiendo seguir el camino de construir para 3 de febrero para la provincia y para la Argentina un gobierno de todos y para todos y les pedimos que en septiembre y en noviembre nos acompañen para consolidar ese camino. No volvamos para atrás. Argentina vota para adelante. La provincia vota para adelante y 3 de febrero vota también para adelante. Muchas gracias.